Estás viendo Ecocultura TV Comunitaria. El octavo arte les da la palabra. Un proyecto de Grimes de Energías y Ecotv Comunitaria. Entonces, volviendo nomás a la cuestión legal y a la cuestión del surgimiento de esta ley, no podemos pasar por altos disposiciones de rango constitucional, que son las que establecen las competencias municipales, pero tampoco podemos desconocer la absoluta incapacidad en la que se encuentran los municipios para llevar adelante determinadas medidas como la inspección técnica vehicular. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar también en términos de estrategia de políticas públicas, cómo hacer para que los municipios puedan llevar adelante algunas medidas como el llamado a licitación pública para concesionar estos servicios. Pues eso es lo que ocurre. Existen muchísimas municipalidades en el país que a pesar de las competencias que tienen por ley, no tienen capacidad para llamar a licitación, no tienen capacidad para operar el servicio. Entonces, están emitiendo, digamos, certificados de habilitación de vehículos sin el requisito previo que es la habilitación. O sea, vivimos realmente en una situación en la cual se tiene que asumir una realidad. Los municipios expiden registros, pero no hacen una, muchos, ¿verdad? La gran mayoría expiden registros de conducir a personas que no pasan por un básico cuestionario y el reconocimiento de las reglas de tránsito. Expiden... Siempre está ahí el amiguismo. ...certificados de habilitación de vehículos. Pero, ¿qué es la habilitación de vehículos? Es la garantía de que ese vehículo tiene condiciones para circular. Pero te expiden el certificado sin ese requisito previo. Entonces, estamos en realidad en una situación donde vivimos como en el mundo del revés, digamos. Y tenemos que reconocer una realidad de que lo que se está haciendo a nivel municipal es una estafa al ciudadano. Lleva una estafa a las políticas públicas, una estafa al rol que las municipalidades tienen que cumplir dentro de este proceso de funciones que tiene el Estado en general. Perfecto. Doctora. Lo que pasa es que coincidimos plenamente con Federico. Nosotros, cuando decimos campaña contra el ITB, en realidad no es que nos negamos a la inspección técnica. Por supuesto. Lo que pasa es que ahí hay que analizar un... No se puede analizar descontextualizadamente. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema no es solamente el vehículo. En el derecho, cuando uno va a estudiar un accidente, hay algo que se llama la teoría de la trilogía viadera, donde los elementos para estudiar la causal del accidente son tres, la calle, el vehículo y el conductor. El estado del vehículo. Y el estado del conductor también, ¿verdad? Sí, claro. Entonces son los tres elementos que no se pueden descontextualizar. Ahora, yo coincido plenamente con Federico cuando dice que los municipios están carentes de esa posibilidad de hacer la inspección técnica vehicular. Pero yo quiero agregar algo. La DINATRAN ha demostrado, desde el año 2000, cuando se creó por la ley 1590, ha demostrado, tanto la DINATRAN como la CETAMA, cuán aplazados están en lo que es el transporte público vehicular también. Y se crearon para que tengamos un sistema de transporte público andando y en condiciones de dignidad. Sin embargo, sabemos cuán chatarrizado está hoy ese sistema. Y se han aplazado. ¿Cómo el Parlamento, vía una ley, va a querer imponernos a los usuarios, a los un millón de usuarios de automotores, autos particulares y otro tanto, de motos? Claro, claro. Y a los que asumen sus consecuencias. ¿Cómo vamos a querer aprobar que venga la DINATRAN a asumir dos millones de vehículos más entre autos y motos? Si demostró que no puede con, no sé, si va a haber 200.000 vehículos entre transportes y camiones. Bueno, entonces ahí está el punto. No porque los municipios estén aplazados, vamos a pasar a otra institución que posiblemente está mucho más aplazada, como es la DINATRAN. La estamos duplicando y triplicando funciones habiendo demostrado su ineptitud. Y otro detalle que tenemos que decir, que nos obligan a pagar una tasa por el servicio, pero a empresas particulares, cuyo objetivo no es el invertir en la infraestructura de la ciudad, que es lo que nosotros necesitamos. Es negocio. El objetivo es el lucro. Es el elemento diferenciador de estos gobiernos locales que nos pueden imponer la tasa siempre y cuando el cobro de ese servicio responda a un proyecto económico y socialmente justo. Ese es uno de los puntos de la injusticia que se siente. Vamos a pasar a erogar, ayer decía ellos, vamos a dejar de ganar 20 millones de dólares al año. Y 20 millones de dólares quiere decir que es lo que iba a salir de nuestro bolsillo para engrosar el bolsillo de los empresarios. Entonces, ahí se demuestra que la obligatoriedad, que es característica de la tasa, no existe. Se rompe esa obligatoriedad. Por eso es que no nos pueden imponer pagar tributos a empresas privadas. Porque ellos persiguen lucro. Ellos de ese dinero que entran pueden ir a hacer un hotel en Miami, pueden ir a hacer su casa en, no sé, en Europa si quieren. Nunca van a invertir. No están luego obligados a invertir en la ciudad. Y nosotros necesitamos buscar la solución. Pero buscar la solución, digamos, de una manera que sea viable. No parchar una ley que nos está encontrando la fórmula, parchar con otra ley que es una defensa de todos lados. Y ahí nos demuestra, o sea, lo que eso nos demuestra es que tenemos que centrarnos a pensar un poco cómo, si los municipios son los gobiernos locales que ya están operando descentralizadamente, a ver cómo podemos darle mayor capacidad. Si vamos a buscar regionalizarle, si vamos a buscar darle que cumplimiento de su competencia. Por ejemplo, el año pasado se creó una ley que es de fondo vial, que es el 10% del impuesto inmobiliario que va a ese fondo. Bueno, esa puede ser una de las modalidades. Pero otra de las modalidades también es que ellos, que empecemos a apretar a los municipios, que esos montos que nos cobran por tasa, por mantenimiento de pavimento, utilicen en eso. Claro. Porque ellos mismos nos están diciendo que el 90% de esos recursos van a pagar salarios. Salarios. Y entonces no cumplen el rol para el cual fueron creados. Por ahí pasa el punto del reclamo. Cuando nosotros decimos contra el ITV, es como para llamar la atención contra la inspección técnica vehicular en estas condiciones. Claro. Con calles rotas, con una incapacidad institucional, obligándonos a pagar a empresas privadas que no van a arredituar nunca en lo que estamos necesitando. Entonces hay una contraposición y estamos en que tenemos que volver a empezar, sentarnos un poco con cabeza fría y sobre todo ver un poco que las personas que piensen y que tengan la lapicera sean personas que busquen soluciones. Amigos de Ecocultura TV Comunitaria, les invitamos a sumarse a esta campaña de fortalecimiento a nuestra televisión de contenido Creciendo con Nosotros. 23 años de fructífero trajinar con la gente, la cultura, los recursos naturales y los derechos humanos iniciando así una nueva etapa con todos ustedes. Para sus donaciones, visiten indiegogo.com